A todas las madres que escuchan Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, 101.5 y la 101.7 y 95.7 en la zona norte del Táchira. Bienvenidos. Hoy, pues, este Santo Rosario lo vamos a dedicar a todas las madres del mundo, a todas las madres enfermas, a las que sufren y todas las madres que sufran por sus hijos también. Les deseamos hoy un muy feliz día y todos los días es el día de las madres. Todos los días somos madres y, bueno, bendiciones para todas. Les deseamos y oramos hoy por ustedes. También por las madres que tienen, que están hoy embarazadas, que tienen a sus bebecitos dentro, para que el Señor les conceda un parto saludable, que salgan sus niños sanos. Y, bueno, a todas las madres también que tienen a sus hijos difuntos, también los vamos a colocar en este Santo Rosario. Este Santo Rosario también lo vamos a hacer por todas las almas del purgatorio y por cada una de esas intenciones que ustedes tengan. Se las colocamos hoy en este Santo Rosario. Por las madres muertas también, que Dios las bendiga y las pueda llevar a la Patria Celestial. También oramos por los niños, por los matrimonios, por los enfermos, por los privados de libertad. Todas esas intenciones las colocamos hoy en este Santo Rosario. Hoy vamos a hacer los misterios gloriosos, ¿verdad? Entonces, empezamos con el Santo Rosario. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia al Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, que desde allí ha venido a jugar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos se ofendía a un Dios tan bueno. propongo firmemente no volver a pecar y confío en tu divina misericordia que me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. El primer misterio glorioso que contemplamos es la resurrección del Señor. La muerte no tiene la última palabra. De noche, el Espíritu Santo resucita a Cristo. Es el domingo de la victoria. En su tristeza, María de Magdala no reconoce a Jesús. Al escuchar su nombre en los labios del Señor, todo se reaviva en su interior. La hora del perdón, la muerte del viernes. Los evangelios nos narran que fue esta mujer la primera persona que vio al resucitado. El Señor la envía a anunciar a los apóstoles el triunfo de la vida. Ahora, el Padre de Jesús es también nuestro Padre. Por eso, Cristo llama aquí a los discípulos, mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecadores y en la concedida. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía, San José, ruega por nosotros, sagrada familia de Nazaret, ruega por nosotros. El segundo misterio que contemplamos es la ascensión del Señor al cielo. El hombre tiene su origen en el amor de la Santísima Trinidad. La meta de nuestra vida es retornar a la casa paterna. Jesús, cabeza de la nueva creación, ya vive en el Padre. Es el primogénito de los resucitados. Fue a prepararnos las diferentes moradas de perpetua felicidad. Mientras peregrinamos, Él no se desentiende de nuestra suerte. Sigue siendo uno de nosotros, como buen pastor y hermano mayor nuestro. Intercede por cada redimido. En el cielo, conserva las cinco llagas como un signo de que nos acompaña nuestras luchas. Nuestra misión es preparar la tierra para su venida gloriosa. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Y en nosotros tu reino hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salvería y llenaré de gracia el Señor es contigo. Dita tú entre todo el amor y bendito sea el fuerte de tu entre sus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salvería y llenaré de gracia el Señor es contigo. Dita tú entre todo el amor y bendito sea el fuerte de tu entre sus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salvería y llenaré de gracia el Señor es contigo. Dita tú entre todo el amor y bendito sea el fuerte de tu entre sus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salvería, llenares de gracia, el Señor es contigo y tatuado entre todas las muertes, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salvería, llenares de gracia, el Señor es contigo y tatuado entre todas las muertes, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saludaría, llenares de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todos los amores, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te saludaría, llenares de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todos los amores, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te saludaría, llenares de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todos los amores, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te saludaría, llenares de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todos los amores, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, gloria al Padre, al Dios, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María, purísima, sin pecado ni en la concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, llora en el fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, San José, ruega por nosotros, Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. El tercer misterio glorioso es la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico. Los apóstoles tenían nostalgia y miedo. No habían comprendido las enseñanzas del Maestro. María sí estaba segura de que serían confortados por el Espíritu. Su petición atrajo al Consolador. Así como el Espíritu resucitó a Jesús, desciende ahora a la iglesia. Los apóstoles ya no se sienten huérfanos. El Espíritu clama a Dios gimiendo, Abba, Padre querido. Ya no se confundirán las lenguas como en Babel. El Espíritu es alma de esa familia que es la iglesia. Ya no serán temerosos ni indiferentes. El Espíritu los enviará a extender el reino de Dios hasta los confines de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofendan. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, y en la misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Sagrada familia Nazaret, ruega por nosotros. El cuarto misterio glorioso es la asunción de María al cielo. Algunos idolatran el cuerpo, otros lo pisotean, o no se preocupan que los hermanos tengan alimento, vestidos, medicinas. Nuestro cuerpo fue escogido para ser templo del Espíritu Santo. El santuario plenamente habitado por la Santísima Trinidad fue María. Se entregó entera a la persona y a la obra de Jesús. Por eso fue llevada en cuerpo y alma junto a su Hijo resucitado. Esto no es solo una manera de hablar, es un misterio. Así como la resurrección es real, también es un hecho que, desde el cielo, un corazón enteramente humano, materno, de carne y de sangre, late por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven con nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado original concebido. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Libranos del fuego y el infierno, llena el cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, será salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Sagrada familia Nazaret, ruega por nosotros. El quinto misterio glorioso es la coronación de María por reina de cielos y tierra. La Trinidad Santísima corona a María como reina del universo. No se trata de un título honorífico intrascendente que en nada modifica nuestra existencia. Ella participa del poder de Cristo, Señor de la historia. Ello implica un poder de intercesión eficaz. María actúa en medio de los duros combates de la iglesia contra el demonio, príncipe de la mentira, del odio y la división. La injusticia y la desesperanza, envuelta por el fulgor de Cristo resucitado, es signo de victoria en nuestro tiempo, tal como lo manifestó en Fátima a los pastorcillos. Su hijo rige la historia en su cetro misterioso, pero firme como el hierro. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salvería, llenarías de gracia al Señor es contigo, bendita tu hora entre todas las mujeres, bendita sea el fruto de tu interés. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salvería, llenarías de gracia al Señor es contigo, bendita tu hora entre todas las mujeres, bendita sea el fruto de tu interés. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salvería, llenarías de gracia al Señor es contigo, bendita tu hora entre todas las mujeres, bendita sea el fruto de tu interés. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salvería, llenarías de gracia al Señor es contigo, bendita tu hora entre todas las mujeres, bendita sea el fruto de tu interés. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salvería, llenarías de gracia al Señor es contigo, bendita tu hora entre todas las mujeres, bendita sea el fruto de tu interés. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salen a la y en 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 la y Dios te salve María, llenares de gracia del Señor es contigo, bendita tu hora entre todas las muertes, bendito sea el fruto de tu entre sus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia del Señor es contigo, bendita tu hora entre todas las muertes, bendito sea el fruto de tu entre sus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Sin pecado original concebida, oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados Líbranos del fuego, el infierno, lleva al cielo, a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu vida, misericordia, amén En vos confío, dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía, ruega por nosotros Ruega por nosotros, castísima En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Virgen purísima y castísima, en el parto, hacernos mansos, humildes y castos En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Virgen purísima y castísima, después del parto, hacernos mansos, humildes y castos En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ahora saludamos a la Virgen María Para que interceda por nosotros, ante su Hijo, por nuestras súplicas Dios te salve, reina y madre, madre, misericordia Y en su dura esperanza nuestra Dios te salve a ti, clamamos los esterrados hijos de Eva A ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros, Jesús, tus ojos misericordiosos Y después en ese destierro, muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadoso, dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias Amén Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía Y danos tu santa bendición que la recibimos diciendo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado original concebida Bueno, queridos oyentes, a los que nos están, se están incorporando a escuchar Radio Natividad Pues les volvemos a desear feliz Día de las Madres Y aquí nuestra amiga Sofía, pues les va a desear feliz Día de las Madres Feliz Día de las Madres a todas las mujeres que escuchan Radio Natividad Que Dios me las bendiga y me las cuide y que las sigan bendiciendo Amén, Amén Bueno, a todas las Madres en su día, un feliz Día Y escuchen la Santa Eucaristía que ahorita a las 7 va a estar Recuerden que todos los días aquí en Radio Natividad, en la Capilla, Virgen María de Jerusalén Hay Eucaristía todos los días a las 7 de las noches Muy buenas noches, queridos oyentes Ahorita siguen con la Santa Eucaristía Feliz noche a todos Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Administradora Virgen María de Jerusalén Buenas noches 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 Buenas noches